Música Ya casi Bueno miren, pues antes que nada sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la casa de los lamentos Más adelante van a descubrir por qué le llaman hacia este recinto Esta casa la compra el ingeniero llamado Don Tadeo Fulgencio Mejía al norte y al que habla Don Fulgencio y el sirviente eran los únicos que decidían quién entraba y quién no Aquí detrás de esta puerta hubo muchos asesinatos, por eso lleva el caño de la mano Vamos a pasar a lo que un día fue el refugio de Don Fulgencio Agarren bien a su pareja, acompañante, porque se van las luces y se las cambian Entran con una persona, salen con otra Si salen con la misma pueden volver a pasar El último que se queda se lo chupa la bruja Cuidado con el escalón Ok, ok No voy a llegar a pisar el brazo Esa es cera, esa es cera, no se mueve Ya fue la doble A Aquí es donde nos encontramos Una parte del sótaro que Don Fulgencio Lo utilizaba como su refugio Como el administrador de la mina de la valenciana Todas las tardes llegaba y se sentaba en el sillón A leer un buen libro, tomaba una copa de vino Hasta que una tarde, el sirviente que está afuera Le trae la noticia que encontró a su prometida puerta Él juró cobrar venganza y dar con el paradero de la misión Los actuales dueños hicieron bastantes hallazgos encontrando ese piano Ese piano de más de 135 años de antigüedad Hasta la fecha todavía funciona Alguien no quiere tocar para que vean que sí Más que la maldición dicen que el que lo toca Ahí vas de valiente Si lo tocó, no lo tocó El que lo toca No, no pasa nada Era para que se abriera el pasadizo secreto Primero pasen las mujeres Ya que si les pasa, a la vez ya lo pasamos Nosotros no somos Pásenle Ah, ahí va la valiente Ahora sí, mañana venimos por usted Aquí donde nos encontramos Era la abuela Aquí don Fulgencio guardaba explosivos Herramienta relacionada con su juicio principal Que era la epidemia Con el viento O puede superar la pérdida de su prometida Esa traer mujeres a este lugar Y las mata En venganza a causa de que mataron a María Constanza No hay un registro de cuánta gente asesinó Se aproxima que fue entre 25 y 30 mujeres Pero ya no va a son representaciones Vamos a ver la primera momia Que fue encontrada en este lugar Pásenle ¡Ay! ¡Ay, Dios! La costumbre que siempre es para otro día No les da miedo acerquense a ver la momia Vean esa momia fijamente en la parte del pecho No les parte porque esa momia respira Lo que me da más miedo es cuando les agarran los pies Abajo de la esquina miren sus trofeos Las cabezas de las turistas De las personas Y en la parte de arriba simula un horno Donde quemaba sus víctimas Las cenizas las arrancaban en las vasijas de barro Les ponía nombres falsos Fechas falsas para que no lo fueran a destruir ¡Vamente y en la parte de arriba! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡A dónde harás bien! ¡Oh, Dios! ¡No hay que verlo! La muerte con tal de que la reviviera Su prometida Le puso a veladoras una altar Pero por más veladoras que le pusiera La muerte Por más veladoras que le pusiera la muerte Cuando le iba a revivir a su prometida Si estaba muerta Vamos a ver a la bruja que la ayudaba A Don Fulgente Pase ¿Ya vieron? Se llama pentagrama A ver a hablar Tiene que esperarse un año Para volver a misa Además la bruja lo utilizaba Para hacer misas negras Y poder hacer las pócimas Para dárselas de tomar a sus víctimas Y volverlas locas y desquiciadas Tomen alguna fotografía si gustan Yo los espero de este lado para contigo A ver si es A ver si es Ya me gustó No se tienen que espantar Porque ya les dije que si va a salir Así que ahí bien Así No vayan a tirar mis estampanas Que de por los agarro de bien Si la mullecita camina Tiene una patata Ahí bien Porque de que sales Abracen al que está a su lado Abracenme bien Siempre sale por acá atrás Ahí no se ni no te va a salir A mí le tocaba descanso Y no va a salir Esta cosa ¿Se sale? Vayan pasando Patrimos ahí al frente ¡Ah! 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 ¡Llorando! ¡Ah! 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 ¡A la cámara de la vidviente Quien era obligado A tocar Esos cantos diabólicos De esa forma Creía a don Fulgencio E iba a creer En diablo ¿Quién había matado Su prometida Su prometida Es la que tenemos En esa fotografía Con la mujer Que iba a contraer Matrimonio En el espejo Vean el espejo Fijamente Por 5 segundos Y podrán ver Las próximas las víctimas de Don Fulgencio, si quieren tomarles fotos antes de que desaparezcan, aquí van a ver a Don Fulgencio, la persona que hizo mucha maldad en Guanajuato, yo también lo aprecio Don Fulgencio, la posición, la forma, el lugar, como fue encontrada la momia, la original hace poco la mandaron para exhibirse en el museo de las momias, pasen por aquí, miren, Miren, el sarcófago se puso en homenaje a Don Fulgencio, aquel viajaba por todo el mundo, pero era lo que quería, porque se dice que lo que más anhelaba la vida, lo que más hacía en realidad, era formar una familia, o se había comprado algunas cosas, como lo que él ha hecho, solamente está la tumba de Don Fulgencio, dice, que se mueve la tumba cuando hay cerca, una mujer infiel, grávida, nunca se había movido de esa manera, ya me la descompuso, se está cumpliendo el efecto, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya me la sabía, por eso dije, oye, si, si, que ruido, dos momias en animalitos, dos perritos, dos perritos, es de la casa, es donde acaban de pasar ahorita ustedes, y atrás de ustedes, es la persona de la casa, ahorita que vean, salgan a ver, esa foto, esa foto da mierda, entonces, aaaaaaaaaaah, también se apellena, y sí, acóансails si, un porero contado con aire acondicionado, Pues espero que les haya gustado la explicación y que una sonrisa les haya causado. Lamentablemente yo trabajo a base de las propinas que ustedes me brindan. Por eso los que dejan de cincuenta hacia arriba que Dios lo bendiga siempre. Los que dejan de cincuenta hacia abajo que el reloche de un fulgencio les caen los pies. Les haré caposo acompañante para que no les caen los pies. Por aquí pueden salir. ¡Paz! Listo. ¿Cintra propina? ¿Verdad ando buscando? ¡Uah! ¡Ay, por fin! ¡Ay, por fin! Por fin la luz es el final del turno. ¡Qué fulgencio! Me acuerdo que los que no dejan de cincuenta hacia abajo que es de la boca. Aquí es de la cincuenta hacia abajo que vamos a hablar por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí los esperamos en la Casa de los Lamentos para que vengan a visitarnos aquí con el compañero para que les platique la experiencia. ¿Qué tal les fue, verdad? ¡Claro! Sí, estuvo chido. Muy buena la experiencia. Muy bien. ¿Cómo estás? Ya está. No, 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 no ¡Gracias!